Cuando enumeramos a las personas que llevaron a cabo los aberrantes crímenes del Tercer Reich, solemos pensar en hombres como Himmler, Goebbels y Mengele. Pero también hubo mujeres que fueron instrumentales para los genocidios de la Alemania nazi, y en este nuevo video de Historia Militar vamos a hablar de una de las más infames, Irma Greze. En otras entregas ya repasamos su rol dentro de los campos de concentración como encargada de los pabellones de mujeres. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en su vida después de la guerra. Su cautiverio, el juicio y los testimonios que la llevaron a la horca en diciembre de 1945. Acompáñanos a conocer los últimos días de la perra de Belsen, una de las criminales más temidas del Tercer Reich. Primero es importante conocer qué lugar ocupó Irma Greze dentro de la industria de la muerte alemana. Su carrera comenzó en 1942, cuando apenas tenía 18 años. Entonces se postuló como vigilante en el campo de concentración de Ravensbrück. Tras ser aceptada y aparecerse en el hogar paterno usando el uniforme de la CCS, su padre, abiertamente anti-nazi, la echó de la casa. Ella se vengó denunciándolo a las autoridades. Después de un tiempo en Ravensbrück, Greze ingresó en 1943 como guardia femenina en el campo de concentración de Auschwitz. Tal fue su desempeño que para finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto rango en todo el campamento después de la infame María Mendel. Estaba a cargo de 30.000 reclusas de origen judío a las que sometió a todo tipo de torturas y martirios. Luego de una temporada en Auschwitz, Greze continuó su infame carrera en Bergen-Belsen, un campo de exterminio nazi donde se ganó un lugar entre las guardias femeninas más sádicas y violentas de todo el Tercer Reich. Tras la derrota definitiva de la Alemania nazi durante la madrugada del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen negoció su rendición con los británicos. A primera hora de la mañana, las tropas aliadas llegaron y se encontraron con el personal alemán del campo pulcramente uniformado y formado en hilera, encabezados por Kramer e Irma Greze, quien conservaba su mirada arrogante. Las fotos del personal nazi ocuparon las primeras páginas de todos los periódicos del mundo con el titular Las fieras de Belsen. Irma Greze fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945. Las supervivientes de los campos brindaron su testimonio y la acusaron de asesinatos, torturas e incluso abusos sexuales. Una de las características macabras de Greze es que siempre usaba pesadas botas de cuero, látigo y pistola, entre otros elementos, para marcar su autoridad y golpear a las reas. Irma Greze también era conocida por dejar que sus perros se lanzaran encima de las prisioneras para morderlas e incluso devorarlas. También fusilaba personas al azar, sin motivo alguno más allá del placer de verlas morir. En más de una ocasión provocó la muerte a golpes con su látigo trenzado y no tenía reparos en incluir a niños y ancianos entre su cronograma de torturas. Los documentos elaborados durante el juicio de Bergen-Belsen son un testimonio macabro de su proceder. En esos textos se relata cómo llevaba a cabo sus elecciones. Cada lunes, miércoles y sábado, Greze, junto a otros líderes de la SS, escogían a un grupo de mujeres para torturarlas y matarlas. Temprano por la mañana, Irma se presentaba frente a las prisioneras con su uniforme impoluto y el pelo cuidadosamente arreglado. Las víctimas aseguran que era evidente el disfrute en la mirada de Irma. Con su mano enguantada, la joven alemana elegía a una de sus víctimas. Aquellas mujeres que pese al hambre y enfermedad aún conservaban algo de su belleza física, solían ser las primeras en ser elegidas. Gisela Pearl, una prisionera y ginecóloga húngara que hacía de médico de las reclusas judías, declaró en el juicio de Bergen-Belsen que Greze gustaba de azotar con su fusta en los senos a jóvenes bien dotadas, con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, yo tenía que ordenar la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Entonces ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer. Una de las sobrevivientes de Bergen-Belsen relató que en cierto día de junio de 1944, más de 300 mujeres seleccionadas fueron molidas a puntapiés y latigazos para luego ser eliminadas en la cámara de gas. No se sabe con certeza cuántas personas murieron por acción directa de Greze, pero se estima que la cifra fue de unas 30 víctimas diarias durante su estadía en Bergen-Belsen. Irma Greze renegó de todas esas acusaciones y manifestó que solo conocía el destino final de las prisioneras por boca de ellas mismas. Solamente aceptó haber golpeado a las prisioneras pero con las manos y por alguna buena razón. También admitió haber empleado el látigo para mantener el orden en las formaciones y haber sometido a los internos a sesiones deportivas como una forma de castigo. Esto fue una postura muy común entre los miembros de la CSS, quienes afirmaban que solo eran parte de una larga cadena de mando y que no conocían la dimensión del genocidio. Por supuesto, teniendo en cuenta la organización industrial que tuvo el holocausto, resulta imposible que los guardias de los campos no estuvieran al tanto de todo el proceso de exterminio. Pero pese a renegar de los crímenes, Greze jamás renegó de su ideario nazi. De hecho, cantaba himnos de las CSS durante su estadía en la celda. Durante los procesos judiciales que se desarrollaron en Lünenburg, Alemania, Irma Greze se mostró ausente y distante, respondiendo siempre no, no sé o no recuerdo a cada pregunta que le hacían. En el 54º día del juicio, fue declarada culpable por cometer crímenes de guerra en los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz. A sus 22 años se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte por las leyes británicas durante el siglo XX. Fue ejecutada en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Irma Greze destacó hasta en el momento de su muerte. Según reportan los documentos de la época, hubo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés Albert Pierpoint. Cuando este intentó poner una capucha oscura sobre la cabeza de la condenada, Irma se negó violentamente. Pierpoint la abofeteó repetidas veces hasta que logró dominarla y colocarle la prenda. El verdugo colocó apresuradamente la soga alrededor del cuello de la rea, pero no logró hacerlo de forma adecuada. Es por esto que se cree que Greze murió realmente por estrangulamiento y no por ahorcamiento. Pero lo que más ha trascendido sobre su ejecución es que las últimas palabras de Irma Greze fueron schnell, es decir, rápido, como exigiendo que se lleve a cabo de inmediato el trámite mortal. Según noticias de la época, luego de la ejecución, el cuerpo de Greze fue mutilado e incinerado para luego arrojar las cenizas a un río de desagüe. Esto último fue una práctica muy común para evitar que las tumbas de los antiguos criminales nazis se convirtieran en sitios de peregrinación o reunión política de grupos neonazis. Hacia 1967, la Segunda Guerra Mundial era un recuerdo espantoso de tiempos que afortunadamente ya habían quedado atrás. Sin embargo, sus consecuencias todavía podían sentirse. Además de los muertos había millones de sobrevivientes que cargaban con el peso del trauma. Por otra parte, los responsables de la barbarie estaban presos o en la tumba, aunque unos cuantos seguían prófugos de la justicia. En el pequeño pueblo de Eichach, ubicado al sudeste de Alemania, había una prisión destinada a albergar mujeres. Entre las internas había una que destacaba por sobre todas las demás. Se trataba de una mujer de 60 años, de unos ojos de color azul profundo. Se notaba que en su juventud había sido muy bella y se la veía inofensiva, incapaz de dañar a nadie. No obstante, las demás reclusas de la cárcel observaron que su comportamiento era sumamente inquietante. Su estabilidad mental era frágil y padecía de episodios de alucinaciones severas. Estaba convencida de que había personas metiéndose a escondidas en su celda con el objetivo de torturarla. En su demencia alegaba que se trataba de los prisioneros de los campos de concentración, que venían a cobrarse venganza por todos sus crímenes. Las otras mujeres habían escuchado rumores sobre ella, aunque era imposible saber qué era verdadero y qué eran habladurías. La única certeza era que se llamaba Ilse Koch, que había sido juzgada por crímenes de lesa humanidad y que era conocida por distintos apodos, la bruja, la bestia, la perra o la carnicera. Durante años fue la mandamás del campo de Buchenwald, donde construyó un reino de terror y fue odiada y temida por igual. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Ilse Koch, la gran torturadora del nazismo. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Alemania, aunque su apellido original era Kochla. No hubo nada en su infancia que presagiara que iba a convertirse en uno de los peores monstruos del Tercer Reich. En 1932, cuando tenía 26 años, se unió al Partido Nacional Socialista, que por entonces se hallaba en uno de sus mejores momentos. Luego de más de una década buscando el poder, Adolf Hitler finalmente había consolidado su movimiento político, era votado por millones de alemanes y adorado por sus seguidores. Lo veían como un líder sobrehumano, capaz de salvar a Alemania de la profunda crisis económica y política en la que estaba estancada. La joven fue una de las tantas personas que vio en el nazismo una posibilidad de salir adelante y fue por esta razón que se afilió al partido. Ilse Koch se adentró de lleno en el mundo nacional socialista y se alegró cuando el Führer llegó al gobierno y convirtió a Alemania en una dictadura. Atendía a las reuniones, a las marchas de antorchas y a los discursos de los principales jerarcas como Hitler o Goebbels, el futuro ministro de propaganda. Tenía amigos en las SA y en las SS, dos de las principales organizaciones del partido, y gracias a ellos conoció a Karl Otto Koch, un oficial nazi con una brillante carrera por delante. Ilse se casó con él y tomó su apellido, formando una pareja que pasaría a los libros de historia como una de las más sádicas de aquella época. Su marido había sido designado comandante del campo de concentración de Columbia, por lo que era el encargado de supervisar que los internos cumplieran las normas y mantuvieran la disciplina. Karl estaba escalando rápidamente posiciones dentro de la CSS, llegando a ser considerado un hombre de confianza para el mismísimo Heinrich Himmler. Al poco tiempo fue transferido a otro campo, Sachsenhausen, cerca de Berlín, para servir en el mismo cargo, es decir, como mandamás y jefe máximo. Era el año 1936 y Karl se llevó consigo a su pareja, dándole trabajo como secretaria. A pesar de que ella tenía que cumplir tareas administrativas relacionadas con el papelerío del día a día, al poco tiempo comenzó a extralimitarse en sus funciones. Ilse se encargaba de mantener el orden entre los prisioneros, evitando desbordes, faltas de respeto e intentos de fuga. Se complacía sabiendo que era quien ostentaba la autoridad y que los demás estaban obligados a obedecerla. No le molestaba en absoluto que uno de los objetivos principales de Sachsenhausen fuera perfeccionar los métodos de asesinato de presos. Para hacer más eficiente la matanza, los condenados eran trasladados a una pequeña habitación, donde un guardia procedía a dispararles en la nuca, ya que aún no se habían implementado las cámaras de gas. El matrimonio Koch apenas estuvo unos meses en este lugar, ya que al poco tiempo los altos mandos de la SS ascendieron a Karl al puesto de supervisor de Buchenwald. Este campo había sido inaugurado en julio de 1937 y llegó a ser uno de los más importantes dentro de Alemania. Se calcula que unos 200.000 hombres y mujeres fueron encerrados allí en los años que estuvo operativo. De ese total, más de 50.000 perecieron, lo que muestra lo aberrante del sitio. En otras palabras, una de cada cuatro personas que eran ingresadas encontraba allí su final. Entre agosto de 1937 y julio de 1941, Ilse y Otto Koch establecieron en el campo de concentración de Buchenwald su reinado de terror, dándole rienda suelta a sus fantasías más perversas. Ella ordenó que a todos los prisioneros que fallecieran se les quitara su dinero y que con esos fondos se construyera un estadio deportivo. El costo de la obra fue de un millón de dólares en montos actuales. En teoría, esto constituía un acto de robo de dinero que, de acuerdo a la normativa nazi, pertenecía a Hitler, aunque a los Koch no les importó estafar a sus propios camaradas. En el estadio, Ilse, que era una jinete experta, se paseaba a lomos de su caballo frente a una fila de prisioneros. Los provocaba para que la miraran, y cuando alguno osaba posar sus ojos sobre ella, los azotaba con un látigo. También disfrutaba de participar en los procesos de selección de condenados a cámaras de gas. Separaba junto a los médicos del campo y señalaba a quienes debían morir envenenados. Sus víctimas preferidas eran los infantes, a pesar de que ella misma era madre de tres niños. Uno de sus crímenes más escalofriantes consistía en elegir a los internos con tatuajes. Una vez que eran asesinados, mandaba a que despellejaran sus cuerpos para hacer trofeos con su piel, que luego utilizaba para decorar su habitación. En 1941 se filtraron rumores de que los Koch habían malversado fondos del Tercer Reich para enriquecerse de manera ilegítima. Una vez que las SS se dieron cuenta, iniciaron una investigación para recabar pruebas en contra del matrimonio. Los nazis encontraron evidencia de que habían robado dinero y de que además Karl había ordenado el asesinato de tres prisioneros. En el pasado, todos ellos habían atendido al comandante de Buchenwald, que estaba enfermo de sífilis. Temeroso de que se descubriera su condición médica, Karl los encerró en el campo de concentración y los hizo fusilar. Los crímenes de la pareja salieron a la luz y en 1943 fueron arrestados por apropiación ilegal de dinero. Un año más tarde, Karl fue declarado culpable por un tribunal nazi y condenado a muerte. Irónicamente fue fusilado en Buchenwald, el sitio donde años atrás había sido amo y señor. Ilse intentó volver a la vida civil alejada del nacionalsocialismo, pero era demasiado tarde, ya que su pasado criminal volvería para atormentarla. Luego de que Alemania se rindiera frente a los aliados, fue reconocida en la calle por una de sus exprisioneras. Fue detenida por los estadounidenses y juzgada por delitos de guerra, es decir, por abusar y matar a reclusos que no tenían posibilidad de defenderse. La encontraron culpable y la sentenciaron a cadena perpetua, aunque luego se cambió la condena a cuatro años de cárcel. Semejante rebaja se debió a que no había pruebas suficientes de sus múltiples crímenes. La indignación que generó esto en la sociedad llevó a que en 1950, Ilse fuera arrestada y juzgada por segunda vez, en esta ocasión con 250 testigos que habían contemplado sus aberrantes actos. La evidencia era abundante y no quedaban dudas de que la mujer era un monstruo. Fue sentenciada a una vida en prisión y permaneció tras las rejas hasta 1967. Como te contábamos al inicio de este video, por aquel entonces Ilse tenía 60 años y su estado mental se deterioraba con alarmante velocidad. Alucinaba con que sus víctimas, los prisioneros de Buchenwald, regresaban para asesinarla. Atormentada por el peso de sus delitos, se suicidó colgándose en su celda. En la actualidad Ilse Koch ha pasado a la historia como una de las mujeres más despiadadas del Tercer Reich. Llegamos al final del video, déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.